Pero no todos los destinos turísticos en Estados Unidos se van a beneficiar del inicio de la temporada de viajes. Uno de ellos es la zona playera de Santa Bárbara, en California, cerrada al turismo por el derrame de petróleo causado por la ruptura de un oleoducto. El gobierno ordenó suspender operaciones a la empresa responsable y Juan Carlos González tiene el impacto económico que tendrá este derrame. Hoy ha sido un día soleado en las costas de Santa Bárbara, perfecto para comenzar el fin de semana feriado de Memorial Day. Pero en lugar de ver turistas, hay anuncios como este que prohíben pescar y el acceso a ciertas playas debido al derrame de crudo, lo que podría tener un impacto negativo en la economía de la región, especialmente ahora cuando se inicia la temporada de verano. De acuerdo a este guía, el turismo es muy importante en esta área, ya que provee 13 mil fuentes de trabajo con ganancias de aproximadamente 1.200 millones de dólares al año para el condado de Santa Bárbara. La señora Gloria está preocupada ya que cree que los negocios pequeños, como su restaurante, podrían verse afectados. Como es fin de semana largo, quizás muchos turistas no vengan y pues algunos turistas siempre nos visitan cuando vienen. Por supuesto que aparte de lo económico, lo más importante es el daño ecológico que podría haber provocado el derrame de casi 105 mil galones, 21 mil de ellos que terminaron en el mar. El oleoducto que mide aproximadamente 180 millas entre la localidad de Las Flores en el sur de California y Gaviota se rompió cerca de Refugio Beach en el condado de Santa Bárbara. En la playa hay cuadrillas de limpieza trabajando 24 horas al día. Todo el crudo que las cuadrillas de limpieza están recogiendo de la arena y del mar lo están poniendo en contenedores como este. Según las autoridades hasta el momento, han logrado extraer aproximadamente 9 mil 500 galones del petróleo derramado. Sin embargo, este progreso es engañoso, dice esta ambientalista. Explica que el problema es que están limpiando el petróleo de la superficie, pero continúa el que está debajo del agua y esto afecta a las aves que se están exponiendo a la contaminación, además que comerán peces que ingirieron petróleo y quizás irán a morir a otro lugar. En Santa Bárbara, California, Juan Carlos González, Univisión.